Bienvenidos a ADN Sports Bolívar consiguió su primer triunfo en el torneo clausura tras derrotar a Universitario de Vinto El pasado jueves el club Bolívar se esforzó para conseguir el triunfo por la mínima diferencia sobre Universitario de Vinto por la segunda fecha del torneo clausura de la división profesional El tanto de la victoria llegó a los 44 minutos de la parte inicial a través del delantero Bruno Miranda Francisco da Costa desbordó por banda izquierda, habilitó a Bruno que conectó de primera para batir al golero La terna arbitral anuló en primera instancia la conquista por una supuesta posición adelantada del brasileño Tras la revisión del VAR, el colegiado Álvaro Campos dio en marcha atrás y convalidó el tanto del atacante nacional De esta manera fue como Bolívar pudo lograr los primeros tres puntos del torneo clausura El cuadro paseño volverá a ser visitante el domingo en su tercera salida consecutiva Esta vez a Tarija donde se medirá con Real Tomayapo Mientras que la U de Vinto jugará contra Wilsterman en el suelo coche bambino Roberto Carlos Fernández vale y no se lo puede dar regalado El Gato Fernández, representante del jugador, reconoció que hay posibilidades que se marche a México Pero no está nada concretado El representante del jugador Roberto Carlos Fernández habló en las últimas horas de las posibilidades que tiene su representado de salir al exterior No hay nada definido, estamos trabajando en ello Estamos hablando con México pero es complicado, manifestó el ex arquero Reconoció que tanto Bolívar como el jugador quieren que se dé la exportación siempre que beneficie a ambas partes No hay apuro, Roberto quiere una oportunidad en el exterior y Bolívar se la quiere dar Pero tampoco se lo puede dar regalado porque es un jugador que vale mucho, añadió José Carlos Fernández Roberto Carlos, cuyos derechos deportivos pertenecen a la academia, está cómodo en el equipo paseño El empresario pidió paciencia porque las habilitaciones en Europa y otros países siguen abiertas hasta el próximo mes Él está bien tranquilo en Bolívar, el jugador tiene que pensar en jugar en Bolívar El libro de pases se cierra en todo el mundo entre mediados y fines de agosto Así que hay que tener paciencia mientras él tiene que estar enfocado en Bolívar Si hay algo concreto y se termina una negociación, bienvenida sea Pero si no, Roberto está contento en el club, sentenció Fernández El delantero boliviano Ronald Cuellar cerró su incorporación al Alasker Football Club, actual campeón del fútbol de Armenia El extremo ofensivo Ronald Cuellar ya se incorporó a las prácticas del Alasker Football Club que en la temporada pasada salió campeón de su país y jugará las fases clasificatorias de la UEFA Europa League Jairo Quinteros, defensa del Inter de Miami, cerca de firmar por el Real Zaragoza El central boliviano que pertenece al Inter de Miami llegaría en calidad de cedido por dos temporadas con opción de compra Jairo Quinteros, de 21 años, puede ser jugador del Real Zaragoza en las próximas horas o fechas según evolucione la salida de la plantilla del defensa aragonés Enrique Clemente ya que el Zaragoza le había expresado su voluntad de cederlo otra temporada más Quinteros, cuyos derechos federativos son propiedad del Inter de Miami llegaría a la plantilla del Real Zaragoza en calidad de cedido y no en propiedad La operación que se plantea para este caso se fundamenta en un contrato de sesión por dos temporadas con opción de compra al término de la referida sesión Desde finales del mes de junio, Jairo Quinteros es el defensa central mejor colocado para reemplazar a Enrique Clemente en la saga del Real Zaragoza si el canterano acaba saliendo Claure cumplirá un sueño Bolívar se medirá con el Girona el 6 de agosto Marcelo Claure, presidente de Bolívar, cumplirá el anhelo de ver frente a frente a sus dos equipos en un partido de carácter internacional La Academia y el Girona jugarán por el 45º Trofeo de la Costa Brava el 6 de agosto Así lo confirmaron este viernes ambas instituciones El Club Bolívar y Marcelo Claure no se hicieron esperar El 6 de agosto, dos grandes equipos con dos estilos de juegos diferentes se enfrentarán por el 45º Trofeo Costa Brava en el Estadio Palmos Costa Brava Esperemos que gane el mejor expresó Marcelo Claure a través de sus redes sociales El empresario que preside la Academia y accionista del elenco catalán adelantó en su actividad en la red algunas publicaciones sobre su posible duelo hace unas semanas atrás Uno de mis sueños es ver al Girona jugar contra el Bolívar Son dos estilos de juegos tan diferentes ¿Quién ganaría? escribió Marcelo el 30 de junio Datos El Trofeo Costa Brava es un torneo amistoso de verano que organiza el Girona de España y que se celebra desde el año 1970 cuando el argentino San Lorenzo de Almagro se alzó con la corona A lo largo de su historia concurrieron equipos como el Barcelona, el Valencia, el Sevilla, el Betis, el Schalke 04, el Marsella o el Manchester City Bolívar será el segundo invitado del continente sudamericano tras la presencia de San Lorenzo El estadio que albergará el evento es el Palmos de Costa Brava ubicado en Palmos de Cataluña, provincia de Girona y con capacidad de 3.700 espectadores En 2009 el conjunto celeste ya visitó España y disputó partidos de práctica con la reserva del Barcelona, el Real Madrid de Castilla y el Español Es todo por hoy, no olvides dejar tu like y suscribirte Hasta la próxima